¡Gracias! ¡Gracias! En su hermano se le clava su herida, como su gluododía, como su gluododía, la estrella de San Guerrero. La suerte llevo en las manos, quien me la quiere comprar, la mierda es un gitano, ay gitano, que va a ser mi enfermedad. Y me quiero que me busquen, que se ve a esta Lucía, en medio de esta Lucía, en esta tierra bendita, aquí a la Sevilla mía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.